Se duerme y pregunta lo que no entendió a un tipo que jamás conoció Rogando clemencia, pidiendo perdón y entregándole su amor al Señor El hilo del destino se convierte en alambra, la hebrona para cada día se encuentra el no peor La cabeza le estalla, la suerte se ha dormido, ya no quedo orgullo, pero ¿dónde coño está Dios? Y no lo encuentra, no se da cuenta y llora El hilo del destino se convierte en alambra, la hebrona para cada día se encuentra algo peor La cabeza le estalla, la suerte se ha dormido, ya no quedo orgullo, se rompió el sagrado corazón Y se lamenta y por eso yo me cago en Dios Es pacorrenta ¡Ah, boy! ¡Los!